La verdad que muy contento porque se aproxima este domingo el aniversario de Villa María, el 154 aniversario, que se va a realizar una carrera en este hipódromo. A su vez del aniversario volvemos después de 30 años con una carrera oficial que inicia acá en Villa María, en los 5 Jockey Club de la provincia, que se llama Copa Lotería de la provincia de Córdoba. Así que muy contentos. El gran premio Fundación Villa María de 154 años del aniversario de Villa María va a estar presente, hay 9 competidores y en el Clásico de la Copa Lotería de carrera oficial va a haber 7. Fundación en el aniversario son más de 200.000 pesos y en el Clásico de la Copa Lotería, como es por los 5 hipódromos, es un premio estabulado ya de 260.000 pesos al ganador. El tema de la gente, de los protocolos, nos va a permitir que el cuidador, el patrón, el empleado de los caballos, van a estar presentes y a su vez allegados del patrón, del dueño, van a poder estar presentes. Todo con un debido protocolo. Ten en cuenta que el club cuenta con 25 hectáreas, así que distanciamiento social lo vamos a tener. Va a haber una transmisión virtual por YouTube y una boletería virtual también para el caso de las apuestas y el juego. Mirá, que si quiere se acerque, que se fijen las redes sociales del club, le pasamos el número de la boletería virtual para jugar, para todo, está todo disponible y todo para poder jugar y ver las carreras de este domingo. Y ojalá que sea un lindo espectáculo.